Y en la unidad estabilizadora del centro médico mantienen esta tarde al conductor de un camión de carga que se volcó esta mañana en el Expreso José de Diego cerca de Barceloneta. Como reporta Luis Guardiola, la causa preliminar del accidente parece ser una falla en uno de los neumáticos. El camión cargado de alimento para ganado de la vaquería López de Arecibo se estrelló poco antes de las 8 de la mañana contra la valla de seguridad del Expreso 22 en jurisdicción de Barceloneta. El conductor identificado como Pedro Cordero Quiñones de 49 años quedó pillado en el interior del vehículo. Aparentemente se le explotó una goma, se explotó una goma no teniendo control del vehículo y el vehículo se volcó. El forraje que consume el ganado de la vaquería se desparramó en uno de los carriles del Expreso que fue cerrado al tránsito en dirección Arecibo. Cordero Quiñones lleva 25 años como chofer de la empresa y según sus empleados nunca había tenido un accidente de esta magnitud. Aún consciente el hombre fue trasladado en ambulancia aérea al centro médico. Aparentemente tenía dos piernas rotas y varias heridas en el área del pecho que eso lo va a determinar el médico. Pero es un accidente grave, una situación grave. Inspectores de la Comisión de Servicio Público llegaron a la escena y corroboraron la versión del conductor. Los inspectores encontraron que el neumático estaba en buenas condiciones y no se explican por qué reventó, señaló a Telenoticias su presidente Omar Negrón. La comisión no tiene jurisdicción sobre el camión por tratarse de una carga privada, pero corroboró que el vehículo también estaba en buenas condiciones. Gracias a Dios que no ocurrió, no había vehículo en esos momentos porque si no hubiese sido fatal, hubiese sido catastrófico. Para Telenoticias, Adalberto Martínez, Pablo Gastambide y Luis Guardiola. Los policías.